El regidor de Educación, Cultura y Deportes, Guillermo Guardado Campas, señaló que las actividades programadas para las fiestas patronales de Tuxtepec están contempladas para el pueblo en general, por lo que mencionó que en esto también se incluyen los grandes bailes y conciertos y que pretenden realizar, y no nada más, las actividades culturales. Así respondió cuando se le preguntó por qué se invierte más en eventos especiales que en las propias actividades culturales. Partimos del hecho de que es una fiesta del pueblo, es fiesta patronal, es del pueblo, no precisamente lo que sería pura cultura. Entiendo que los organizadores, ahora ya que le corresponde, y ahí vieron como un cierre de fiesta lo que se hace en todos los lugares de la región, no, no, no es, es eventos especiales que nos realiza, pero en coordinación todos con el mismo objetivo de sacar adelante, nada más que a nosotros nos toca esa parte, yo les sé de qué, igual lo de los artesanos, estamos invitando principalmente a artesanos de la región. Dijo que esto no demerita los trabajos que viene realizando la Dirección de Cultura, ya que las actividades que estarán realizando en la colonia El Castillo y en el Parque Juárez son organizadas por esta institución, donde se busca seguir fomentando la identidad de los tuxtepecanos a base de distintas actividades culturales en estos dos lugares que serán sedes de la fiesta de Tuxtepec. Mencionó también que ya está la logística para la preparación de la guelaguetza regional, donde adelantó que harán acto de presencia cerca de 300 jóvenes de distintas partes del estado de Oaxaca para participar en este evento, por lo que ya están viendo el tema de la alimentación y hospedaje de las personas que asistirán a esta fiesta tan significativa para los cuenqueños y donde hasta el momento se tiene un registro probable de gastos de 300 mil pesos que utilizarán para la permanencia de las delegaciones. Asimismo, indicó que están por iniciar diferentes programas estipulados dentro de la calendarización cultural, como la elección de la señorita América, así también de diversos programas dentro de las escuelas urbanas con el fin de seguir impulsando la cultura para que le dé más realce a esta ciudad. El incremento de la cultura en todas sus facetas, en todo lo que considere, va desde la participación en las escuelas, de las escuelas y la promoción de diferentes actividades, los eventos que tenemos, lo de poesía, poesía coral, todo esto es para ir desarrollando lo que es cultural, pero específicamente así como plan escrito no, se está en eso porque tenemos casi seis meses de haber llegado, estamos viendo cómo estamos, ¿no? En esa especie de análisis y diagnóstico estamos analizando para ver hacia adelante qué es lo que se requiere, pero nos ganan los tiempos. Por último mencionó que el plan de desarrollo dentro de la propuesta educativa aún no se ha concretado debido a la falta de tiempo, pero informó que podría ser el próximo mes en que estaría dando a conocer este plan y de cómo se estaría trabajando en lo que resta de la administración. Con información de Alejandro Morales, reportó Ernesto Bamboli Joven.